La vida Cuando tú estabas bien No había quien nos gritara ¡Qué bueno es Nicolás! Ponte en pis Y aprende bien Y luego si te procuran Cantaré tú así ¡Fango! ¡Fango! ¡Fango pati pati! Que yo aprendí a vivir la vida A nadie le pido Ni a nadie le doy ¡Fango! ¡Fango! ¡Fango pati pati! Ya yo no creo en amigo Eso me enseñó el destino montón ¡Fango! ¡Fango! ¡Fango pati pati! Esta salida es la vida La vida tiene sus cosas Tú ves ¡Fango! ¡Fango! ¡Fango pati pati! Si tú no tienes dinero Seguro no tienes amigo Tú ves ¡Fango! ¡Fango! ¡Fango pati pati! Yo no tengo madre Yo no tengo padre Yo no tengo a nadie Que me quiera a mí ¡Fango! ¡Fango! ¡Fango pati pati! ¡Fango pati 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 ¿Qué cosa tiene la vida? La vida, la vida ¿Qué cosa tiene la vida? La vida, la vida ¿Qué cosa tiene la vida? La vida, la vida ¿Qué cosa tiene la vida? La vida, la vida ¿Qué cosa tiene la vida? La vida, la vida ¿Qué cosa tiene la vida? La vida, la vida ¿Qué cosa tiene la vida? La vida, la vida Sexo y sexo Sabor Sabor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.